Si no os deja añadid un neumático, ¿vale? Añadid un Stim de... Viner Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ahora Perfecto, ahora puedes eliminar uno, creo Ahí está Vale, y el combustible lo bajáis, ¿vale? Voy, cuántas veces son 29 Ahí está Creo que sí, hello Ponte los 29.0 de vueltas Bueno, sí, está bien así, Viner 29.5, ¿no? 29.5 lo puso Vale, vuelta de formación, ¿eh? Recordad Vale, salís uno Delante del otro Que no pase como al fin hoy, ¿vale? Pereira cree que va en carrera Muy bien, ¿eh? ¿Quién cree que va en carrera? Pereira se arrancó hacia todo lo que da Metiéndose el ato Vale, con muchísima, pero con muchísima calma, ¿vale? Sí O sea, lo dicho, lo de las anteriores carreras Es que si tenéis que perder posición Si tenéis que iros a la hierba Os vais a la hierba, ¿vale? Va a ser muy importante no dañar Porque luego no podéis poner un duro Tenéis que poner un blanco sí o sí Ok Ahí viene mi lancimilla con medios Exactamente Milimansillas ya Con medios detrás de mí Vale, somos los únicos Sí, van a tener que parar en boxes, ¿eh? Así que serán posiciones gratis Y los demás, los de delante Van con blandos, ¿vale? Todos menos Method Que va tercero O sea, que pueden pasar cosas chingonas Exactamente Eso Flipantes Emocionantes Venga, suerte, señores Bueno, lo podrías haber dejado mejor Tendrás que esforzarte No, lo podrías haber dejado Ya se embarró uno Aguas, aguas, aguas Es que es virtual Calma, calma Vale, vale, vale Virtual safety car Cuidado con la delta, ¿vale? Respetad la delta Y cuidado con los frenazos, ¿vale? Y sí que le han puesto Terefruel de delante Que era one-yard Es que se le han puesto al Capone Vale, muy bien Muy bien, muy bien ¿Veis? Al final es mejor perder las posiciones Que meterte ahí en el BN general Con el cochinero, ¿no? Sí, sí Ay, ay ¿Por qué es el frema, mira? Mantén el ritmo hasta la bandera verde Bebes, cuidado Cuidado con los fremas Cuidado con los fremas, sí Cuidado Viner, cuidado Viner Uy, ¿le has adelantado? Pero justo, justo, justo Lo adelanté justito ¿Qué cabos? Me rifé, o sea, lo intenté pues así Y salió Agua, están saliendo todos Cuidado, cuidado Acá pone Yo creo que es mejor que vaya Cuidado Que vaya a ganar delante, ¿vale? Que va con blandos Ya trovamos ahí a Pits Esos eran los del medio Y Wanjar tendrá que entrar para el Dreyfus, seguramente Si, Wanjar ha parado también Y Wanjar ha parado también Y Wanjar ha parado también Vale, va es perfecto Con que os quedéis A rebufo De los que llevan blando Está el grupito ahí Intentad no perderlo, ¿vale? Bien, vamos a ver Vale Al Capone Te doy una vuelta Para ver si tienes más ritmo que Biner, ¿vale? Si no, le dejas pasar Sí, no, que pase, que pase Hétale por tu derecha Gracias Tratar no perder mucho tiempo Vale, y ahora Tira a los dos A rebujo Hay un ahí descolgado, que es Lune Un tío de un tibán Vale, calculo Que los del blando Que son todos los de delante Pararán en la vuelta 9-10, ¿vale? Más o menos Ahora tendrías que empezar a pillarlos A tu compañero de equipo le sacamos 1,5 segundos Vale, intenta ver si te puedes pegar Al Capone Al DRS de Biner Gasta un poquito más de Earth El coche de delante va a 2 Toma 2 segundos ¿Safety? ¿Safety? Vale, vale Nos quedamos, ¿no? Vale, sí, sí, os quedáis Claro, claro, claro Os quedáis Porque ahora la única opción es Poner blando, ¿sabes? No hay nada más Vale Ahora puede ser que muchos aprovechen Para parar, ¿eh? Los de los blandos Sí Porque, claro, pensad que Si paran ahora Luego llegarán al final De la carrera Muertísimos Vale Paran muchos en boxes, ¿eh? Paran muchos, ¿eh? Paran casi todos Vale, a ver si podéis ganar Las posiciones en el safety Vale, las ganáis, ¿eh? Las ganáis todas Perfecto Biner, tú vas cuarto Y Al Capone quinto Perfecto Eso es, eso es Muy bien, muy bien, muy bien Vale, ya da Esto nos viene bien Porque luego el safety car Estaréis los dos juntos Y podéis gestionar bien O sea, Biner Viendo que tú tienes más ritmo Al Capone Tú puedes intentar Hacer un poquito de tapón Y que Biner se escape ¿Sabes? Ok Ya lo iremos viendo Vale Y ahora pensad Que los del duelo Los que han parado O sea, estaréis Entre comillas Casi igual de condiciones ¿Vale? O sea Solo han sido Cinco vueltas de neumático Había un virtual safety car De por medio Claro, no Vamos igual Sí Y encima los duros Cuanto más Desgaste Mejor van Ahora tendrías que ir Mejor Con la prima De compras Que tenemos que permanecer A menos de diez cuerpos De distancia Del coche Desde delante ¿Y quién chocó? ¿Quedó alguien ya afuera? Sí, Betra Mira, el Mikey no cambió Se quedó Todos esos blandos No Ah Y Miquel También se ha quedado ¿Cómo? Sí, el único Los únicos que no han parado Con el blando Son Karchez que va primero Miquel Y por detrás Y por detrás Miquel Miquel Sí Y Vicen se quedó Y Métod Se empezó con Durú Sí, Métod también está En igualdad de condiciones Que vosotros dos Pues ahora mismo estáis en igualdad de condiciones Que Métod Que salía tercero O cuarto Creo Música Música Ya se va en este, ¿no? Pues ya, falta un rezagado, ¿ya viste hasta el fondo? Ah, no, ya ahí, tú. No, te voy a dar otra vuelta. Vale, se queda otra, otra vuelta, ¿eh? Ah, no, viene bien. Tenemos 12% de desgaste. No, sí, sí, va de sobra, va de sobra. Voy al baño, me estoy mirando, ¿vale? Vale, vale, vale. Tienes las relanzadas, tío, cuidado con los laminazos, ¿eh? ¿Sí? ¿Tan duros? Sí, se mete con todo. Tío, yo te voy a tratar de cubrir, pero... Para que tengas cuidado. Ok, ok. Vale. Ya estoy. Vale, supongo que se irán en esta vuelta, ¿eh? Sí. Vale, al Capone, tú tienes a Miguez que está detrás con el blando, pero es que el blando estará bastante gastado, ¿eh? Sí, no pienses que por llevar al blando va a ir más rápido que tú. Ahora estaréis casi en igualdad de condiciones, porque si es un neumático estaréis ya en la mierda. O sea, que cúbrele, aguántale bien. Vale, comunicaos bien los dos, ¿vale? En la relanzada. Vale. Vale. Vale, despejado. Cure, cure. Cure bien, interior. Vale, muy bien defendido. Quédate en interior, ¿eh, Al Capone? Si crees que puedes avanzar, usa el botón de avanzar para ver qué ocurre. Muy bien, muy bien. Vas muy bien, ¿eh? Yo te voy a gastar un poquito de airs, sobre todo tu binar. Vale. Vale, muy bien defendido, Al Capone. Muy bien. Vale, Biner, te estás yendo, ¿eh? Tira más, tira más, Biner. Y estás tirándolo delante. Muy buen trabajo, ¿eh, Al Capone? Muy buen trabajo. Cuidado con esas, ¿eh, Al Capone? Vale, vale. Detrás, detrás la han liado, ¿eh? Detrás la han liado. Han tenido que parar. Vale, y a ver si te puedes mantener al Capone en el... en el DRS también. ¡También! Te la he jugado un poco ahí, Miguel. ¿En dónde? No, yo, 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 yo te ando defendiendo como... Cuídale, bebé, deféndeme. Estoy terminando toda la batería. Vale, Biner, tienes que intentar aumentar un poco el ritmo, ¿vale? Que estás en nada del DRS. Vale, voy, 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 voy. Vale, está muy bien, Al Capone, está muy bien, ¿eh? Has hecho lo que has tenido que hacer. Con mucho lo has aguantado. Vale, intenta... Mantenerte, ¿vale? Con el DRS. Vale, Miguel para. Y Miguel parará en esta seguramente, ¿vale? Cuidado. Cuidado. De otro lado Si te tiene que pasar Que te pase, ¿vale? Vale, perfecto Vale, calma, calma No te frustres, ¿vale? No te frustres al capón Queda mucho Vale, viene el cuidado atrás Intenta defender el interior ¿Vale? Con Miguel Va a pasar aquí en el DRS Está muy pegada a mí Sí Que trae blandos, ¿verdad? Sí, pero tendrá que parar Dentro de poco, ¿eh? Vale, que pase, que pase Intenta mantenerte con él, ¿vale? Vale, acá pone con calma Concéntrate, ¿vale? Sí Acá pone crucial Crucial de estas vueltas, ¿eh? Para el DRS Para mí, ¿qué sabores? Perfecto Calma, calma Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, con que no te la pegues Al capón Muy bien Muy bien controlado Intenta pillar un poquito De confianza, ¿vale? Que esto te ha desmotivado un poco Intenta la primera curva Comerte un poquito más Es el piano interior, ¿vale? Que te lo saltas mucho Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Hostia, vaya hostia Se ha pegado, José Coche de seguridad Vale, sí, sí Cuidado con la delta, ¿vale? Cuidado con la delta, señores Vale, os mantenéis, ¿vale? Lo malo es que esto se agrupa a todos Ya mismo estáis todos con duros, ¿vale? Todos Ah, viene mal porque nos venía bien las distancias Para luego poner el blando, tío Ya, viene mal te la pegamos Dij fes , ¿vale? Y voy a gastar Trabajo Todas Trabajo Latar Trabajante ¡Vale, esperemos que no dure mucho el Sefky! ¡Qué pena, eh! Nos ha venido mal, en verdad, eh! Sí, seguro va a haber otro. Sí, sí. ¿Cuánto les duraron las rojas a ellos? Eh, les han durado, o sea, si la pregunta es cuándo os voy a parar, más o menos, será la vuelta 21, ¿vale? O 22 como máximo. Ok, ok. Todo es verlos, hay un Sefky card por medio, virtual, cosas así. Tenemos 32 de viraje. Es que sí, está muy bien el nomás. Sí, yo también tengo 31. Vale, Grefg tiene 5 segundos, eh. Sí. De momento, muy pocas sanciones, eh. Me creía que van a haber más. No es tan estricto. ¿No es tan estricto? No. No, no, no está. Ah, pues entonces intentad comeros las curvas, eh. Sí, se le ha perdido eso. Hostia, claro, eso era crucial, tío. Pero es que todos van como van. No está venido muy mal este señor. Vale, es otra vuelta, eh. Es que teníamos ya bastante distancia con los de atrás, ¿sabes? Sí. Iba aumentando, iba aumentando. Adiós. 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 Y ya está. No es cierto. ¿Con el Burr? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? LOL. ¿Lo has adelantado? Sí, me lo puse a un lado y lo provoque el... Legal. Completamente legal. A ver, estoy echando uno. ¿Por más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a pasar a Grefg, que le ha adelantado en... Tranqui, tranqui. No, no, no. Tú, tú, a tu equipo. Al Capone. Fuera de aquí. Déjale pasar, déjale pasar usted, ¿eh? Fuera, fuera de aquí. Tiene que irse a su... Acarra. Lo digo porque no le sancionen luego, ¿eh? No, no, que es el volante, tú. Bueno, bueno, yo ya lo he dicho. Yo ya lo he dicho. No funciona igual. Yo ya lo he dicho. Venga. Fuera. Fuera. ¿Tú te crees? No, yo digo que este juego sabe lo que hace, ¿no? Pues, perfecto este juego. Claro, cada uno tiene que jugar sus cartas, ¿no? Exacto. Esto ya se puso raro. ¿Por qué me salió un Delta? Sí, porque se buguea también. Ah, se bugueó. Ya está bien bugueado, ¿eh? Y aquí se debió haber ido del 6-picar, ¿eh? Es que todavía había un rezagado, güey. Sí, está gustando, la verdad. Sí, está el One-Jar rezagado. Ajá. Está la dañada, tío. A cada vuelta que pasa, me viene mucho peor, tío. Que tendría que haberse relanzado hace dos vueltas. Que tendría que haberse relanzado hace dos vueltas. ¿Y cuál es elпuro al? Para ver si es un poco más. Cuidado con los frenazos Se tiene que ir ahora seguro Vale, si entramos en esta vuelta Mira, Al Capone Yo te diría De no atacar a Ander, vale Porque va mucho más rápido que tú Y estando DJ Mario Rotten Que son gente que se suelen pegar siempre Pues estate ahí como El poco Tú incita Incita a que se peguen Claro, si te aceleraron muy pronto, ¿no? Y acelerando Vale, despejado Joder, conmigo Hasta allá Hasta que no haya llanto Cuidado, cuidado Vale, muy bien, Vinera Intenta aguantar un poquito de edge Porque te va a Te va a intentar adelantar Mario Dentro de poco No 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 fue mi culpa tuya. Ahí no puede ser nada. ¿Qué fue el coche de seguridad? Sí, sí. Cuidado con la delta, ¿vale, Viner? Cuidado con la delta. Sí, sí, sí. Fue Crouches, ¿no? Fue el que me pegó. Fue Crouches, ¿no? No tenía sitio. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Cómo lo viste del lado? Yo, no estoy en directo, pero yo lo que he visto es que no tenía espacio, se ha metido, te ha pegado la rueda, te han mandado contra el país y cuando has vuelto te he cogido. Ah, Crouches es el que me pegó. Sí, 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 te ha echado para afuera. Sí, sí. Ha sido Crouches. O sea, no tenía sitio y le ha dado igual. Ha metido el coche y como él te ha pegado rueda trasera contra rueda trasera y te ha expulsado. No... Esto es increíble. Bueno, ni hablar. Ha pedido sanción. Sí, sí. Qué mal amigo, nos jodió la carrera a los dos. Ah, a los dos. Esto es increíble. Terriblemente terrible. Bueno, pues nada. Te quería decir para que sepas, o sea... Sí amigo, pensé que me hubieras pegado tú. No, 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 no. Él te ha pegado rueda trasera contra rueda trasera. Y... Lo que ha pasado es que también me ha mandado contra el muro y cuando ha salido rebotado del muro, pues... Viste que era viejo. Ah, 0,8 segundos. No pasa nada. Vale, Biner, Method ha parado, ¿vale? Dígame, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Que Method ha parado, ¿vale? Ok. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Le sigo? 12 vueltas. No, no, mantente, mantente, mantente. Sí, ya, ya lo puedes parar ahora. Pero quedan... Quedan 12 vueltas más dos del de seguridad, ¿no? Yo creo, ¿o no? Si alcanzarían las rocas, ¿no? Ahorita. ¿Cómo ves? No, tú mantente. Lo mantengo, ya estás. Es que no aguantan esos blandos. Va, va a llegar muy, muy mal. Sí, duran, duran 8 vueltas. Y esa que después de la, de la relanzada puede haber otro safety, ¿eh? Ok. Confiamos en eso. Confiamos en... Porque es que ahora va a llegar muy mal Method. O se para menos de un segundo. Tienen duros desgastados. Los neumáticos llevan 12 vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido... Un minuto 31,1. Qué pena, tío. Un accidente. Ay, me equivoqué de botón. Jejeje. Yo, yo venía, yo venía dejándole el espacio Focus para no pegarnos. El cárcel se metió ahí en medio. Hacía lo... Palotón. Vale, esperemos que se vaya en esta vuelta ya, Wiener. Yo espero que sea. ¿Quedaste afuera entonces, Alcállate? Sí, quedó afuera. Vale, madre. Qué pena, tío. Creo que te ha cerrado mucho al Capone, tío. No lo has visto. Es que desde antes venía peleando con Focus y le empecé a dejar espacio en la vuelta. Y en esa, cuando yo vea Focus, es donde pasa Karchez en medio de nosotros. Y ahí es donde... Sí, es que se lo ha jugado muchísimo. Se lo ha jugado muchísimo Karchez. Bueno, ahí es un poco innecesario. Yo, yo recomiendo para la próxima carrera poneros el espejo virtual, eh. ¿Sí? Sí, arriba en pequeñito. Lo voy a poner. Ya me lo han recomendado mucho. Vale, entra en esta vuelta. ¿En esta o hasta la que sigue? En esta, en esta, en esta, en esta. Se va en esta hora ya. Ah, yo te entendí que a Boxes. Estate atento a la relanzada, ¿vale? De Digimario. Sí, sí, sí. Estate muy atento. Estate muy atento. 있을 tiempo. Se va a bajar la batalla, del ladder. Sartén bien. Ella está listón de libida. Sus. Difícil. Cubre interior Muy bien viene, muy buen ritmo Sigue así Intenta no gastar tanto airs Ahora intenta gastar airs solo cuando lo tengas muy cerca Y crees que te pueda levantar Se embarraron ahí atrás Vale, atrás lío, ¿eh? Sí, ya vi Sí, ha sido roto, no ha sido roto Creo que fue por no chocarme Sigue que vas muy bien, ¿vale? Dos segundos al de detrás Tienes aire limpio ahora Vale, te vas recortando en un segundo, ¿vale? Sí Ander que viene atrás, y también tiene que parar Todos los otros igual, ¿eh? No, Ander, Ander no tiene que parar Trae en 30 el desgaste No llega al final, tío Sí que llega, sí que llega Sí que llega porque ha empezado con Blandos, ¿eh? Vale, se están pegando detrás, ¿eh? Aprovecha Los comisarios ya permiten el uso del DRS Repito, DRS operativo Somos lo que más podemos hacer Somos lo que he deve Crecó ¿ialeิ� F Exhale Otro Conf오 Tomo Vale, muy bien, Wiener Method que ha puesto blandos antes Está sufriendo ya, ¿vale? Ok Aquí la vine, el esprime sin neumático Porque ahora era un ritmo bueno, ¿eh? No, vine... Vale, cuidado, cuidado con... Sigue, sigue, continúa, continúa Luego con la batería no te la gases todas, ¿vino? Ahí, ahí, ahí entro, ¿no? Ahí entro, ahí entro, ahí entro Vale, vale, entra, entra, blando, 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 blando Blando, 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 blando Voy, voy, voy ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Blando, eh! ¡Bien, bien, Piner, muy bien! ¡Salió milagroso, eh! Lo sabía, lo sabía que iba a salir uno ¡Blando, eh! Recuerda, eh, blando ¡Perfecto! Sí, sí, sí Vale, puedes hacerlo, eh Han parado todos a poner blando, eh Sí, sí, sí Saldrás sexto, más o menos Sexto, justo Sí, sí, y van a pasar muchas cosas, eh Viner, tú puedes Tú puedes, eh, Viner, confío totalmente en ti Vale, escúchame Sí, sí, tienen sanción Escúchame, Rotren y Ander van más rápidos que tú ¿Vale? O sea, aprovecha, intenta quedarte con ellos Con rebufo Y cuando haya DRS Y ya te voy diciendo, ¿vale? Porque todo dependerá Ok Vale, y Mario no ha parado, ¿vale? Que iba primero, va con duros ¿De acuerdo? Ok O sea, que puedes usar una posición ganada también Y los de detrás los tienes con duros, ¿vale? O sea, que puedes, eh, tener, sacar desventaja, ¿vale? Y hacerte un hueco Ok Ok Si no hubieses trompeado, hubieses estado tercero Es que me pegaron, no trompeé yo Me pegó, me pegó Caches Ah, ¿te pegó? Sí, 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 yo lo trompeé Ah, ¿no lo ha dicho? Y de hecho, a haber tenido el galón roto, yo creo No, sí, sí, sí Entonces ya le juntamos dos clips Gente, saquen el clip de Cárcel Con reclamos Sí, sí, saquen el clip Ah, ¿se me hacen? Que me dio a puñetazo esto Ah, ok, ok Si me hacen el favor de sacar el clip de su stream Pero si me pegó totalmente, me volteó Pues ya está, pues ya está Otra vuelta más esa Muy crucial saber Dónde meterte y cómo meterte, ¿vale? Cuando lo hagas Ok Con cabeza Va, supongo que en esta vuelta sí, la ya Es la que sigue, ¿no? Ya se mete No deja ver el bot Tiene quitado los clips No, que tiene quitado los clips Si los tiene Nada más que tiene que esperar a que se suba en su Claro Como tiene el vaca Y ya los puede sacar Bueno, alguien sacará algo Sí, sí, sí Vale, vine, recuerda Recuerda que tienen 3 segundos Rotren Under Y DJ Mario, ¿vale? Ok Se va en esta vuelta Solo te digo que puedes ponerte en podio, ¿vale? No me pongas nervioso Lo vas a hacer Esperemos Así que con calma Usa la cabeza Está dando toda la relanzada, ¿vale? Airs, airs Pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Gasta, usa adelantar Gasta, airs Gasta, airs Gasta, airs No Tengo que poner la guía porque se me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pasa una cosa ¿Qué pasa? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué? Es un error que tengo en mi computadora No sé por qué No se amamos, tío Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahorita lo quito, ahorita lo quito, ahorita lo quito Por favor, Biner Ahí voy, ahí voy No Perdón, no sé qué pasa De repente es como si me desconectaran el volante y me lo volvieran a conectar y se traba todo el juego ¿Pero qué tienes mal? ¿El USB? No sé qué sea Ya lo cambié de puerto, ya cambié el volante, ya cambié todo y me sigue pasando Se chocó alguien, chocó alguien, chocó alguien Vale, tira, tira que hay gente con sanción, ¿vale? Puedes, puedes ganar alguna posición Oh, qué mala suerte Ya tenía como Una semana que no me pasaba y me volvió a pasar aquí Era podio, ¿eh? Casi Venga, va, tira que puedes, ¿vale? Ganar alguna posición Venga, concéntrate, concéntrate Olvídalo, olvidado Luego, luego Luego ya nos lastimamos Todo eso que tienes delante es sanción, ¿eh? Muy bien, ahora la recta, la recta Perfecto Ahora la siguiente, la siguiente Tienes DRS Aguanta, ¿vale? Tienes DRS Aparte, mi pantalla No, 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 no Lo hagas tres, ¿vale? Que tienes DRS Vale, vale Lo haces en la siguiente recta, ¿vale? Intenta pegarte ahora, Viner La próxima vez haces lo siguiente, ¿vale? Como te he dicho, Viner Sí Es muy peligroso Vale, Greg fuera, ¿eh? Vas noveno, eh Y con las sanciones, octavo ¿Por qué? Tengo que arriesgar tantísimo Tienes que tirar porque puedes pillar a Pereira con las sanciones y puedes quedarse último No, la siguiente, la siguiente, la siguiente ¡No! ¡Holo! ¡Asesinato! En directo Vale, tira, tira Sigue, sigue Vale, tienes una vuelta Para intentar recortar a Pereira un segundo, ¿vale? Confío en ti Puedes, ¿vale? Chiller, cortas un segundo Estás delante Gasta ERS, gasta ERS Que es la última vuelta, ¿vale? Gasta todo ERS Que puedas Vale, lo tienes a siete décimas, ¿eh? Seis décimas Cinco décimas Vale, despejado Más, más Necesito más, Viner Necesito más Cuatro décimas Dos décimas Más, más, más Estás perdiendo ahora, estás perdiendo ahora El ERS, el ERS, el ERS Muy bueno Vale, pero creo que estás delante, ¿eh? Sí lo pasé, sí lo pasé Séptimo, séptimo Séptimo Vamos, bien, bien, bien Muy buena última vuelta, ¿eh? Muy buena, tío ¡Bum! ¡Qué pena, tío! ¡No puede ser! ¿Por qué vas a este? Qué bien, muy bien ¿De Karchez? Ya, sí, sí Vale, vale, vale Espera, le voy a decir a... Que bajen... A que baja, por... No sé qué sea lo de la PC, chat, se los juro Me ha pasado de vez en cuando Ahorita yo pensé que había quedado solucionado Es que, haz de cuenta, es como... Voy manejando Y es como si hubiera un micro bajón de voltaje En algún dispositivo USB Y es como si cuando lo desconectaras y lo conectaras así rápido Y se empieza a oír la desconexión y la conexión cuando lo haces Y se empieza a trabar el juego, güey O sea, literal, yo me veía todavía en tercera posición Y luego estaba en décima Focus, no puede bajar Jorge, que no ve este canal Ah, vale, vale, pues más No, pues vamos para arriba Claro, podemos ir a general Que está... En general sí que podemos ir Vamos a general, vamos a general No, los de adelante tienen más ritmo Los de adelante tienen más ritmo